¡Suscríbete al canal! ...que son los encargados de hacer esa, no sé cuántos hicieron abanicos, más de 1800 o así, para que estuvieran presentes en esa gala de los Goya en la que se reivindicaba un poco el papel de la mujer y estamos viendo pues eso, grandes actrices, directores y todos los que llevaban esos abanicos rojos. Vamos a verlo. Una empresa valenciana es responsable de los famosos abanicos rojos de la gala de los Goya. Hoy en Estil Mediterráneo nos trasladamos hasta Benimaclet para conocerlos. Nos encontramos con Diego Barrachina, responsable de esta empresa valenciana, y con Noelia Cazalilla, la responsable de atención al cliente de regalospublicitarios.com. Bueno chicos, ¿cómo os sentís por la acogida que han tenido estos abanicos? Pues muy contentos, porque la verdad es que, bueno, del sindicato CIMA, la verdad es que plantearon una acción promocional muy bien dirigida y la verdad es que eligieron el momento. Y el mensaje, acertaron con el producto promocional y estamos contentos de que les haya funcionado tan bien y haya tenido tanta repercusión que al final es lo que cuenta el mensaje tan importante y que realmente ha tenido la visibilidad que merece. Bueno Noelia, ¿cómo ha sido todo este proceso? Porque tengo entendido que ha sido tú la que has hablado con la asociación responsable. Sí, la verdad es que contactaron con nosotros a través de nuestra web, por internet, y nada, nos dijeron que en principio tenía que ser un producto para que estuviera personalizado y en breve tiempo entregado. Nos pusimos en marcha todo el equipo, diseño, fotomontaje, todo, y se preparó. Bueno, y además, todo esto fue un poco así en plan secreto, porque me llamó y fue a los dos o tres días cuando me dejó que era un secreto, secretísimo, que esto, claro, era para los Goya y que no se tenía que saber. Bueno, están encantadas las chicas de la asociación y, de hecho, van a volver otra vez a hacer pedidos seguramente para próximos eventos. ¿Nos podéis comentar ya alguno en el que se vayan dicho de hacerlos? Bueno, eso ya depende de la asociación. De momento todavía no tenemos... Una empresa valenciana es responsable de los famosos abanicos rojos de la gala de los Goya. Hoy en Estil Mediterráneo nos trasladamos hasta Benimaclet para conocerlos. Nos encontramos con Diego Barrachinar, responsable de esta empresa valenciana, y con Noelia Cazalilla. La responsable... ...que se pretendía transmitir, pues ha llegado, ¿no? Cuando luego ya vimos las imágenes en la tele con los abanicos, la gente, bueno, todas las actrices... Bueno, un espectáculo y, claro, nosotros estábamos encantados. Pues aquí tenemos estos abanicos que nos han regalado uno en regalospublicitarios.com para que tengamos aquí el mismo abanico que tiene Penélope Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!